Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Publiqué hace una semana aproximadamente una encuesta para ver qué equipo queríais que eligiera en el análisis completo que voy a hacer del juego de Fórmula 1 Manager 2022. Bueno, la verdad es que 42 votos está muy bien, no esperaba tanto apoyo en una publicación. Ha salido con un 64% ha ganado Ferrari, con un 19% Alpine, 12% Mercedes y con un 5% Red Bull. La verdad es que ha estado muy bien y nadie más ha votado por ningún otro equipo, nadie ha dicho, pues quiero, yo que sé, Aston Martin, nadie ha dicho nada. Bueno, la verdad es que os voy a comentar una cosa, yo he estado ya unas horas jugando este juego, le he hecho un montón de horas. Ha tenido muchos problemas, muchos fallos, hay cosas que no me gustan absolutamente nada. Lo mejor del juego es el nivel gráfico, el nivel de detalle, el nivel de visualización de las carreras, eso es lo único para mí, lo mejor del juego, lo único que hace que el juego se destaque sobre otros. Pero también es verdad que Motorsport Manager es mucho más completo que este, muchísimo más completo. Tiene muchos más años, pero es mucho más completo y con los DLC que saca la gente, con los mods que saca la gente, puedes actualizar los campeonatos a la actualidad. Además, tiene las categorías inferiores de Fórmula 1 y eso, pues también le da un plus de interés al juego. ¿Qué más cosas he visto yo del juego que no me gusten? Pues bueno, hay cosas que me parecen muy surrealistas. Una, por ejemplo, es que dijeron los desarrolladores que no iban a sacar más actuaciones, pero debido a las quejas de la gente y de que se le ha echado todo el mundo encima, al final han decidido sacar actualizaciones hasta este mes de diciembre. Creo que están a punto de sacar la última actualización para mejorar todos los fallos que tenía el juego. Como por ejemplo, que los coches no rinden igual a si tú avanzas la velocidad, puedes ver la carrera a velocidad normal o con diferentes modalidades de velocidad más rápida. Pues esa modalidad de velocidad más rápida hace que el coche, por ejemplo, no corre igual de bien, vaya más lento. O sea, si tú ves la carrera completa, las 77 vueltas de una carrera, las ves completas, el coche va a ir mucho más rápido que si la ves a velocidad rápida. Y eso la verdad es que hace que el juego, pues la verdad es que se te haga eterno. ¿Por qué? Porque son muchas carreras el campeonato, son muchos circuitos, muchas cosas que tocar, que si no avanzas, pues tú tampoco avanzas y necesitas echarle al juego, pues un montón de horas, como vais a ver en esta serie que voy a hacer de Fórmula 1 Manager 2022. Bueno, habíamos dicho, o bueno, habéis decidido que el equipo que elija sea Ferrari. Me parece una idea muy acertada por dos cuestiones. En este juego actualmente solamente hay dos equipos con posibilidades de ser campeones. Esos son Red Bull y Ferrari. Después hay un equipo que se queda casi siempre en el tercer puesto, que sería Mercedes. En el cuarto puesto podría estar Alpine, pero también es verdad que también McLaren, Ricardo no, pero su compañero sí, Norris, sí que suele estar ahí. Bottas también suele estar dando el follón por ahí arriba. ¿Dónde está Bottas? Está en William, ¿no? William no, en Alfa Romeo. Sí, aquí está. Bottas también suele estar ahí dando el follón con los Alpine. Ahí, porque yo hice una temporada, casi una temporada completa con Alpine. Lo que pasa es que al final me aburría, porque no hay posibilidad de que ganes. He leído un montón de análisis por internet del juego y la gente dice, no, si tú empiezas al principio con no sé qué, si con duros, que no sé qué, no sé cuánto, pues al final ganas. Nada, 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 nada. A no ser que los de arriba se retiren, no se gana. El coche no tiene el desarrollo posible. Luego, aparte de eso, para conseguir piezas que sean buenas para que el coche avance, pues, bueno, esto ya lo iremos viendo sobre la marcha del juego. En principio hemos decidido que queremos Ferrari. Me parece una buena idea, porque podemos optar por el título y podemos disfrutar un poquito más de la carrera. No es lo mismo que dar por la parte de arriba, que quedar por la parte de abajo. Así que vamos a darle nombre del jefe. Bueno, pues, vamos a poner holandés y apellido. Errante. Opciones de orientación. Sí, venga, que me orienten un poco. Vamos allá, confirmamos. Advierto que estos vídeos van a ser largos. ¿Vale? Gracias, 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 gracias. Creo que voy a quitar el tutorial. Voy a quitar el tutorial. Puedo quitar el tutorial. A ver ajustes. Tutorial. Se pausa por dilemas. Se reduce velocidad. Vale. Sonido. Pantalla. Gráfico. Controles. Accesibilidad. No se puede quitar el tutorial. Vale. Seguramente sí. Terminado orientación. Ahí está. Confirmamos. Ahí. Bien. Eso es. Bueno. Igual que en Motorsport Manager, tenemos una ventana con diferentes pestañas que nos dan acceso a diferentes cosas. Esta es la pantalla principal. La ventana de inicio, donde nos dice, pues, la confianza que tenemos con la escudería, el objetivo que tenemos con la temporada y el objetivo a largo plazo. Nuestros pilotos. Coche 1, coche 2. También tenemos la clasificación por equipo y la clasificación por pilotos. El próximo circuito que vamos a correr y los próximos eventos aquí. La siguiente pestaña es la pestaña de equipo. Muy bien. Marcamos como he leído. Perfecto. La siguiente. Calendario. Aquí la verdad es que poco hay que hacer. Simplemente, pues, que sepamos lo que hay. Luego tenemos los circuitos. Hay una barbaridad de circuitos. Es que yo he flipado. Porque es que, a ver, ¿cuántos son? Son 22 circuitos, tú. O sea, 22 circuitos. Es una barbaridad. O sea, cuando vas por la mitad, vas por el 16 o por el 17, te has cansado del juego. Os lo aseguro. Carrera. Bueno, pues aquí, pues, lo típico de la carrera que nos suelen decir. El tiempo que va a hacer. La forma que tiene el circuito. El primer gran premio cuando fue. Un poco de historia. El récord de vuelta lo tiene Pedro de la Rosa. Es flipante que el récord de la vuelta lo tenga Pedro de la Rosa. Me parece genial, ¿eh? Pero me asombra. Bueno, aquí tenemos los objetivos de rendimiento del circuito. El resumen de los pilotos. Y la estructura de los coches. Aquí tenemos las piezas que tienen los coches. Bueno, esto nos da igual. Luego tenemos los coches. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos el coche 1. Con las piezas que tenemos disponibles. Tanto de aerodinámica como del tren de potencia. De momento todo tiene que estar perfecto. Y aquí tenemos el rendimiento del coche actual. ¿Vale? Y aquí los datos que nos dicen lo que es mejor en el circuito en el que vamos a estar. Esto sería recomendable. Las curvas con aire sucio sería recomendable para el circuito. Pero la velocidad media es crucial en este circuito. ¿Vale? Aquí también podemos desarrollar piezas. Nos metemos en desarrollo de piezas. Nos vamos a nuevo proyecto. Y podemos elegir diseño-fabricación. En diseño lo que hacemos es crear una pieza nueva. Y en fabricación lo que hacemos es crear una copia de esa pieza que hemos diseñado. Nos vamos aquí. Y vemos, por ejemplo, ¿qué podemos? ¿Qué podemos? Un anelón delantero, ¿no? El anelón delantero. Aquí tenemos horas MAU de CFC. Fluidos computacionales. Aquí simulamos el flujo del aire. Y esto de MAU no tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Pero tenemos un número máximo de horas que podemos utilizar. Así que le vamos a poner, por ejemplo, una hora. Horas de túnel de viento. Tenemos 64 horas. Le vamos a meter 10 horas de túnel de viento. Y aquí podemos modificar un poco la carga aerodinámica, la refrigeración de frenos, etc. Y lo que tienen y lo que saldrá. ¿Vale? Como podéis ver, esto es lo que tenemos actualmente y esto es lo que nos va a dar. Continuamos. ¿Veis? Aquí ya podemos modificarlo de tal manera de que podemos mejorar. Por ejemplo, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta. Nos interesa que esto sea un poquito más. Claro. Lo que le quitamos a este se lo quitamos a otro. Refrigeración de frenos. Le podemos dar así, pero también baja el otro. Aquí sensibilidad, flujo de aire. Sensibilidad, flujo de aire, flujo de aire frontal, por ejemplo, aquí. Le damos ahí. Ingenieros. El número de ingenieros que queremos que trabajen. Pues en este caso queremos que trabajen casi todos. Y la estrategia. Tenemos tres tipos de estrategia. Intensa. Apresurada. Y normal. Bueno, la apresurada la verdad es que no mola nada. Porque es la peor. La intensa hace que los ingenieros tengan experiencia para desarrollar el futuro. Pero también es más caro y tarda más. Yo al principio le voy a poner. 12 de abril. Sí, le voy a poner intensa. No tarda más. Son 36 días. Le vamos a confirmar. Dos millones nos vamos a gastar. Pero bueno. Lo disponemos de ello. En fabricación podemos fabricar cualquier pieza que tengamos. Pero en este momento no nos da igual fabricar. Porque ya tenemos copias de las piezas que podemos fabricar. O sea, ahora mismo nos interesa primero investigar una pieza nueva. Y después fabricarla. Vale. Esto en coches. En proyectos actuales. Pues vemos aquí nuestro legón delantero. Pilotos. Bueno. Pues aquí tenemos a Charles Leclerc. Que nos dice. Pues. Potencia de crecimiento medio. Agresividad baja. Nos van a dar puntos de desarrollo. Durante las carreras. Y durante los entrenamientos. Que podremos modificar. Pues. El desarrollo del piloto para mejorarlo. Cuanto mayor edad. Menos puntos de desarrollo van a generar. Su ingeniero de carrera. El coche. Bonificaciones de instalación. Bueno. Ahora mismo. Tenemos. 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 A mejorar. Bueno. Podemos mejorar instalaciones. Sí. Pues venga. Vamos a mejorar alguna instalación. Tenemos dinero. A ver. ¿Qué hemos mejorado? Esto. Sala de recuerdos. ¿Vamos a mejorar la sala de recuerdos? Tío. Ya te vale. Centro turístico. Mejorar. Vale. El centro meteorológico. También mejorar. Esto sí que es importante. Fallaba más que una escopeta de feria. Estas son instalaciones. De operaciones. Luego están las instalaciones de personal. Sede del equipo. Departamento de perfilado. Y el simulador de carreras. Estos son dos millones. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 23. Bueno. De momento. Novia. Y la del coche. Que el simulador de CFC. Lo tenemos así un poco mal. Van 10 kilos. 10 millones. Bueno. De momento. No voy a hacer nada. Porque no voy a llegar. A ver. Ese potencial. Junta. Pues aquí. La confianza de la junta. Como estamos. Dependiendo de si ganamos o no ganamos. El progreso. Presupuesto. Mejor dicho. Tenemos 70 millones. Pago inicial 8. Pago mensual 5. Objetivo de la temporada. Y el perfil. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Bueno. Todo nuestro. Todo lo que hemos conseguido. Puntuación. Mayor calificación de equipo conseguido. 805. Temporada 1 en curso. 2022. Vale. Muy bien. Finanzas. Aquí tenemos el saldo de temporada. Vale. Saldo actual. Saldo inicial. Saldo final proyectado. Ingresos proyectados. Gastos proyectados. Está muy bien. También tenemos el saldo mensual. El límite de costes. Y los patrocinios. Importante. Importantísimo. Aquí tenemos los patrocinios. Y por último. La clasificación. De constructores y pilotos. Pero ya con los puntos. Y un poco más detallado. Bueno. Vamos a darle a continuar. Tenemos un correo. Una cosa que no me gusta. Es que no se pueden borrar los correos. Personal. Deja que te presenta a tu cliente de equipo. Vale. Compromiso de patrocinio. Bien. Y fiesta. Inicio de temporada. Pues haremos una fiesta. Claro que sí. Continuamos. Mejora completada. Sala de recuerdos. Muy bien. Resultado de las pruebas de Bahrein. 374 kilómetros por hora. Vale. Vale. El rendimiento del coche. Muy bien. Vale. La sala de recuerdos hace que el ánimo suba. Y el atractivo de equipo también. Gastamos un poquito más. Pero bueno. Continuamos. Correo. Preparación de carrera en Bahrein. Bueno. Pues aquí nos vienen los datos de la carrera. Previsión de carrera. Lugitud del circuito. Distancia de carrera. Número de vueltas. Récord de vueltas. Vale. Carrera. Revisar objetivos de rendimiento. Bueno. Aquí. Aquí. Hay algo. Que es bastante interesante. Y son las ranuras de garantía. ¿Qué son las ranuras de garantía? Bueno. Pues. Objetivos de clasificación. Si llegamos a la Q2. Tenemos recompensa 50.000. Pero. Podemos decirle. Que vamos a llegar a la Q3. Y eso nos va a aumentar. Las ganancias. En. Más dinero. Pues casi en 100.000. Si ponemos también posición en clasificación. Pues mucho más dinero. Posición en clasificación. Segundo. Pum. Subimos el dinero que podemos ganar. En objetivos de carrera. Posición final. Segundo. Más dinero. Y. En objetivos de racha. Racha de posición final. Cuarto. Me lo llevo. Vale. Pues ya tenemos aquí puesto. Nos estamos apostando un montón de dinero. También podemos perder un montón de dinero. Pero fijaos todo lo que podemos perder. Así que vamos a fin de semana de carreras. Bienvenidos al archipiélago de la F1. Bueno. Voy a omitir todas las introducciones. Más dinero. Porque. Si no. Los vídeos se van a hacer eternos. Bueno. Tenemos. Entrenamientos. Viernes. Uno. Dos. El sábado el entrenamiento. Atreves. Clasificación. Y el domingo carrera. podemos participar en todas la primera vez la primera vez nos dicen que se hace de forma automática vale muy bien no recomiendo porque porque no sacas el potencial del coche entonces han cambiado un poco el rendimiento de un neumáticos ahora por ejemplo lo metemos en neumáticos y te dice que el neumático vida útil 24 vueltas 100% tiempo de vuelta 136 agarren normal caucho bajo para grabar los tipos de neumáticos que tienes y la configuración del coche sin probar esto es muy importante esto es como el motorsport manager pero un poquito más jodido de manejar y ahora veréis por qué luego tenemos el plan de carrera el plan de carrera dice que son 15 vueltas esto es para la gasolina 15 vueltas gasolina esto es importante a la hora de saber qué vas a hacer con el coche yo por ejemplo mi idea es sacar el coche y que los pilotos vayan probando el coche hasta que digan que más o menos tienen claro cómo está la configuración de mal o de bien de forma de que antes de que pasen esas 15 vueltas yo voy a entrar a cambiar neumáticos a repostar y a modificar la configuración del coche esto es importantísimo porque cuando llegues a la clasificación en los tres entrenamientos que hay esto tiene que estar lo mejor posible vale entonces yo le voy a poner 20 vueltas para que me dé tiempo opciones de conducción bueno lo que vamos a hacer es testear el coche entonces a nosotros nos da igual la velocidad del coche y todo eso lo que nos interesa es que el coche de vueltas entonces la estrategia bueno el modo de ritmo tenemos diferentes modos de ritmo tenemos este de conservar sí que es verdad qué bueno porque baja mucho fijaos fijaos que aquí baja mucho el desgaste y el desgaste del motor pero tampoco es una barbaridad en en el ritmo suave bueno pues medio regular también estándar es a lo que lleve quiera ir el piloto agresivo supuestamente muy rápido y ataque es que va a muerte yo ahora para empezar que vaya a un ritmo para conservar porque no queremos cargarnos el coche ni queremos cargarnos las ruedas queremos conservar las ruedas lo más posible para poder seguir utilizando las porque tenemos un número limitado de ruedas combustible tenemos tres modos tenemos el modo life and cost apretar allí a darle caña va a chupar gasolina por un tubo esto funciona más o menos bien vale el modo de ritmo no funciona muy bien o bueno no funcionaba muy bien hasta que una actualización hace poco y no he probado qué tal es de momento vamos a ir en conservar porque tampoco queremos correr así que por último tenemos estrategia rs esto esto ya es un poco extraño porque funciona de forma regular el rs hay que cargarlo entonces aquí las estrategias de una frecuencia aunque se descarga o almacena energía el rs fue un breve momento de aceleración por lo que es una potente herramienta táctica ahora mismo está en carga centro internacional para su uso futuro ha costado tiempo de vuelta cargar solamente cargar le está esta opción es neutral equilibrar uso la obtención energía a lo largo de la vuelta para mantener un nivel medio constante vale este sería el estándar luego tenemos este esto es para reducir la distancia con los coches de delante y por último para mejorar los tiempos por vuelta y para evitar que los adelanten y hay otro más que es para adelantar vale pero claro todo esto gasta energía y almacena energía pero menos entonces qué ocurre que llega un momento en que te quedas sin sin rs y tienes que cargarlo por lo tanto tienes que ir jugando con todo esto en principio nosotros lo vamos a poner en neutral porque nos da igual ok vale este es el coche 1 vamos a hacerlo igual en el coche 2 perdóname qué piezas equipadas no configuración del coche aquí esto me da igual plan de carrera quiero que des 20 vueltas opciones de conducción se ponen así y esto voy a dejar así muy bien pues ya tendríamos preparados para salir al entrenamiento 1 esto es como lo hago yo no significa que sea perfecto pero esto es como lo hago yo para que me dé tiempo en estos tres libres a tener el coche perfectamente configurado y que los pilotos conozcan primero la pista y conozcan el coche vale tenemos tres opciones o controlar entrenamiento o simular esta lesión o simular hasta la clasificación y pasarnos los tres entrenamientos por patas en principio vamos a controlar entrenamiento 1 confirmamos y aquí estamos vale el coche está configurado por lo normal es que digamos envía la pista y esto es lo mejor del para mí esto es lo mejor de este juego es más yo no recomiendo comprar este juego porque está limitado o sea es que no 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 da más de sí vamos a enviar a carlos también como podéis ver es muy bonito visualmente parece que estamos viendo una carrera pero esto es lo único que es lo único que voy a avanzar el tiempo a partir del bueno vamos a enseñaros una cosa hay diferentes pistas tenemos la vista del circuito la vista desde cámara de televisión la vista desde la parte de arriba del piloto la vista trasera tenemos la vista desde el lado del piloto la vista desde el alerón y otra vez la vista de del circuito de televisión vale esto está bien luego los tiempos al pasar a 4 x la vista siempre va a ser la del mapa siempre va a ser siempre 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 voy a acelerar todo lo que pueda vale aquí hay cosas que quiero explicar lo voy a explicar así bueno aquí tenemos el piloto 1 que es leclerc y aquí tenemos el piloto 2 que es saint actualmente está seleccionado leclerc si yo le doy aquí seleccionaría a saint y si yo cambio el modo de vista este que aparece aquí es saint cosas a entender de aquí del de la pantalla tenemos en la esquina superior izquierda la clasificación que lo podemos configurar por tiempo a primero por el tipo de neumáticos y el desgaste de neumáticos por la velocidad de los sectores por el tiempo de última vuelta el número de vueltas el intervalo y a mí siempre me gusta poner esta fiesta porque me gusta saber en la cantidad de neumáticos que tienen los coches delanteros para saber si tengo que apretar o no y ver la estrategia de boxes bueno luego piloto esto se divide a ver si me deja aquí aquí tenemos esto de aquí es el conocimiento que tiene el piloto de la configuración del coche cuando llega a 5 dirá que te irá el coche va bien o el coche va muy mal y entonces tú podrás entrar a boxes y podrás saber cómo cambiar los reglajes esto de aquí es el conocimiento del circuito y esto de a ver y esto de aquí este librito verde es el conocimiento de las piezas del coche del piloto vale del piloto siempre del piloto en los dos pilotos es igual el de res si lo activa no lo activa y luego aquí tenemos una serie de pestañas aquí tenemos el ritmo de carrera tipo de neumáticos porcentaje cómo va el tema de temperatura de me imagino que esto sea de frenos esto es el ritmo que lleva el coche si lo lleva para conservar si va aquí hacer adelantar etcétera el combustible la cantidad de kilos de combustible que tiene la cantidad de kilos de combustible que está ahorrando por vuelta o que tiene de más por vuelta ahora mismo podría tiene 2,5 2,6 que va ganando más porque vamos gastando poco combustible y esto es el de res eso en la pestaña de conducción aquí la pestaña del coche nos dice si el coche tiene alguna pieza dañada podemos pinchar aquí y podemos ver pues la temperatura de las ruedas como a las ruedas bueno pues eso está muy bien podemos decirle que evite los pianos que conduzca por el limpio también tenemos el tren de potencia está aquí como van las piezas del coche y por último tendríamos aerodinámica que está aquí todos sin daños vale y también tenemos la opción de llamar el coche a boxes si pinchamos aquí el coche entraría en boxes y esta es la distancia que falta para que el coche llegue a la salida de boxes y por último la pestaña del piloto los tiempos que está dando por vuelta y la telemetría bien esto es lo que tenemos aquí un coche se ha salido de la pista la tipis ha salido podemos ver la repetición se pincha aquí y la repetición veamos ese es nicolas la tipi esa es la salida de pista una full vamos a ver vamos a hacer el tiempo tenemos hasta un 16 vamos a esperar a que llegue a 5 aquí vemos el tiempo que nos queda por el circuito atentos que esto está a punto ahí está al coche le pasa algo vale pues si pasa algo lo llamamos a boxes confirmamos y ahora esperar a que saint nos diga lo mismo vale que ya está en boxes y vamos a centrarnos en el éter ahí y cambiamos la configuración a ver lo que nos dice fijaos se disminuye la barrita y nos dice la confianza en la configuración del piloto del 48 por ciento entonces ahora tenemos que jugar con estos ángulos de aquí para ir buscando cuál es la optimización óptima del coche bueno pues tenemos que esta es mala vamos a probar así es súper complicado vale voy a probar esto he modificado este es mala esta que es mala esta que es mala esta que es mala y esto que son buenas lo hemos movido un poquito para ver si mejora o disminuye para volverlo a cambiar y que hacemos más pues nos vamos al plan de carrera 20 vueltas vamos a ver el estado en el que están los neumáticos los neumáticos están piezas neumáticos los tenemos aquí y tienen vida útil 18 vueltas pues para ante plan de carrera porque no me deja a ver plan de carrera la configuración del coche esto está cambiado piezas bien neumáticos quiero esos pues espérate vamos a cambiarle la gasolina al coche comento con al menos 22 vueltas de uso restantes vale vale perdón perdón ahí está 18 vueltas confirmamos esperamos que éste llega a 5 voy a cerrar un poco el tiempo porque la configuración que tarda bastante llamar el coche a boxes no acaba de pasar no está intentando y éste ahora está configurando para que en 41 minutos pero que va a dar tiempo hacer esto dos veces a ver reconfigurar neumáticos neumáticos tengo para 17 vueltas plan de carrera 17 vueltas es que tengo que tengo que intentar gastar el mínimo de neumáticos que tengo tengo estos neumáticos o sea y este es para la carrera si es que al final configuración del coche vamos a ver cómo va esto mala genial genial vale el paso por curvas hay que intentar no tocarlo a ver centrémonos de revertir vale vale este es el que menos hay que tocar simplemente este vale 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 no me convence me faltaría sobre el viraje a ver cómo diablos pongo yo el sobre el viraje bueno voy a probar así voy a probar así a ver qué pasa y ya está y vamos allá confirmamos aceleramos a la espera de que configuren los coches puedan salir y así en los tres libres hasta que tengas el coche pues al 80 80 a partir del 80 ya puedes decir que el coche está más o menos en condiciones de correr vamos vamos carlos vamos perfecto 36 minutos yo creo que me da tiempo vamos allá y a ver qué pasa hay que tener cuidado con los neumáticos los neumáticos le quedan poca vida útil pero fíjate cómo estamos y leclerc está el tercero sin apretar y esto seguro que han apretado bueno ver esta vez no creo en ricardo pérez donde están los sonos está ahí yo con esta y venga vamos si consigo terminar la configuración del coche antes de que terminen los tres entrenamientos libres sí que es verdad que sí que pruebo hacer un simulacro de carrera y un simulacro de clasificación para ver cómo va el coche tú a boxes a ver cómo está reconfigurar vale este antes era bueno hemos ganado un poco hemos ganado un poco hemos ganado un poco hemos ganado un poco ese era el anterior ese era el anterior el actual el anterior el anterior vale 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 bien 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 me gustaría algo así podríamos probar podríamos probar vale vamos a ver y cuánto 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 el neumático cómo va neumáticos tiene para 11 vueltas vamos a cambiar de neumático y el plan de carrera vamos a poner 20 venga avanzamos tú, boxes acaba de pasar por línea va bastante bien, me alegro de camino al garaje vamos a ver a ver si de verdad ha mejorado bastante que podamos aprovechar los otros dos libres aún le queda ahí está fijaos que le crees ya ha bajado al séptimo puesto Sainez está al 11 reconfigurar a ver cómo va esto bueno bueno un 69% vamos a mejorar este vale me parece me parece bien no este no hemos mejorado esto vale plan de carrera cuántas vueltas puede dar el neumático este 9 cambiamos de neumático plan de carrera 18 confirmar y para adelante no me va a dar tiempo a dar pero al menos algo sí que va a hacer enviamos a pista vale se han chocado varios coches implicados sabemos cuáles pero bueno no entiendo no sea el nuestro han chocado y diría que varios coches a ver vamos a ver la repetición solo vemos el red bull hola vaya choque eso no ha sido un roce bueno en fin vamos a terminar este entrenamiento vamos a dejarlo por aquí como podéis ver los entrenamientos libres sirven para configurar el coche fijaos lo que hemos conseguido hemos conseguido un 22% de conocimiento en el circuito un 20% de conocimiento en el coche e intentaremos que llegar al conocimiento bueno a un 60-70% en el conocimiento del reglaje en el próximo vídeo pues haremos los libres 2 para que veáis hasta dónde podemos hacerlo y cómo quedaría la cosa fijaos 3 una full una full nos han faltado ahí 10 minuticos más para poder configurar el coche correctamente bueno gente lo voy a dejar por aquí no hemos hecho no hemos hecho nada fíjate a 8 y 9 nos hemos quedado 8 y 9 más esta vez se ha quedado posiblemente por colisión por la colisión que ha tenido lo voy a dejar por aquí no quiero hacer el vídeo mucho más largo ya he dicho que van a ser los vídeos larguísimos pero no quiero que lleguen a la hora en el próximo vamos a hacer los libres 2 y los libres 3 seguramente creo que me va a dar tiempo a hacer eso no me va a dar tiempo a hacer mucho más y en el siguiente haremos la carrera y veréis las diferencias en carrera de tiempos si no han modificado mucho la cosa de ir más rápido a ir en vista rápida o en ir en vista real y no quiero decir mucho más el juego a nivel visual me parece una pasada me parece genial lo que han hecho hay cosas que no tienen mucha razón de ser si una vez que compréis el juego y os ponéis a jugar hay que firmar una serie de documentos y uno de esos documentos dice que el juego tiene un pago mensual que me llama mucho la atención realmente el juego no tiene pago mensual tú lo pagas y lo tienes para siempre pero te pones y tienes que aceptar esas condiciones me imagino que es para que si en un futuro el juego le hacen cualquier cosa pues que estés pagando todos los meses no lo sé la verdad es que es mucho texto y normalmente no solemos leernos el texto yo le eché un ojo por encima y me pareció me pareció un poco curioso no he sabido encontrar de nuevo la documentación firmada para poder enseñarosla pero la verdad es que pone cosas raras para mí el juego no merece la pena lo tengo clarísimo no merece la pena porque para comprarme este juego me compro el motorsport manager y tengo esto pero mucho más completo y mucho mejor y aparte tengo un montón de cosas más porque tengo un montón de competiciones más de coches y aquí simplemente tenemos esto centrado en esto y también es verdad que según vamos mejorando las instalaciones no modifica nada en el juego en la temporada siguiente al menos es lo que comenta la gente por internet pero bueno ya os iré más adelante si eso es verdad o no de momento hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme un buen like dejarme comentarios suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nos vemos aquí muy pronto con otro vídeo de Fórmula 1 Manager 2022 un abrazo a todos y hasta luego bye bye chau 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 ¡Gracias por ver el video!